Estamos aquí con el programa El Estadio y fíjense en lo que significa la presencia de Diego Forlán aquí, está recorriendo las instalaciones del Estadio Cerrado, del Complejo Deportivo Municipal. Y bueno, estos chicos que están con la parte de recreación de verano, viene a ser una gran tarea la Intendencia con la recreación de verano, van a hacer una foto con Diego Forlán, que se ha mostrado absolutamente dispuesto para todo, aquí en el Estadio Cerrado, en el Estadio, miren cómo arma acá la foto, está armando la foto Forlán. La verdad que sinceramente ha demostrado ser lo que pensábamos, lo que pensábamos, un tipo bárbaro y que muy, muy, muy ubicado, muy humilde, muy, muy sencillo, realmente. Ahí está el saludo de los profes.